Hola, 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 buenos días, buenos días, buenas tardes, mi precioso y mi precioso. Aquí saludándole a la señora Sonia Arreda, Innovaciones Arred TV. Dándole las gracias por los saludos y las suscripciones, las suscripciones. Y perdón, y la, por las opiniones del video El Caché de Doña Gertrudis. El Caché, parece que así es, El Caché de Doña Gertrudis. Cuando quieran, en vivo y en directo. Puede, quiero ver. La misma camisa, dice, esa ya no está. Ah, tuve que donarla, gracias a mi señor. Gracias, honra y gloria a mi padre, amado. Tuve que donar todo el equipaje ese, para que volver, volver a estos niveles. Y dice Dios. Se lo brindé a Dios, se me lo pidió, a ver qué cariño le tenía yo a mis instrumentos de trabajo. Todo esto es suyo, mi Dios, le digo yo. Y dice, qué Dios, qué pone, qué billones de suscripciones. Se lo di, la carterita. Es un atuendo del Caché de Doña Gertrudis. Gracias, gracias, gracias a Leti, por la cartera, si hay otra. Perdón, pero ya no puedo quitar esto, pero como le repito siempre, me da tos, me da tos, me da tos. Pero es por los nervios de acercarme a ustedes y de introducirme en sus hogares. Gracias a Leti, saludando a Leti por un regalo de ella, de ese carterón, de buena marca. Pero tuve que dárselo al creador. Perdón, sentí que fue una prueba en ver, a ver cómo sentía yo el aprecio del personaje que creé. Creé, creí, creé, creí que formé en ese momento a través de esos instrumentos, ¿verdad? La blusa yo la compré, la falda yo la tengo. Esas me las conserva Dios, no sé por qué. Son sagradas, dice. Sí, gracias. Espero que haga un milagro con mi atuendo. Nunca pensó que fuera importante. Dice, sí, para mí es muy importante porque igual como las faldas. Que me guarde igual como las faldas. Gracias, ese atuendo, sí. Sí, gracias. Y sí es posible, para él nunca es, nada es imposible, ya que mis ojos nunca se apartan de tu lado. Hay pruebas muchas. Y dice, y él me dio esa esclava, quiero recuperar. Para él no hay nada imposible, con dinero o sin dinero, comprado o no comprado, que me la ponga en mi camino. Es suya, es suya, dice, gracias. Ya la tengo, por fe. Así que como sea, está. Y por lo tanto, también mi reloj, todas las cosas que me dio de parte de Humberto Flores Maradiaga, hay pruebas de que su palabra dice de Dios, que mis ojos no se apartan nunca de tu lado. Y él salió, y él salió, y también don William Gómez. Y así es que, pero, lo que se brindó, dice. Él no ha dado nada, pero es una pieza bíblica. Ajá. Por lo tanto, se debe, le dice. Es una pieza que Dios ocupa para tener sus ojos y poder usarlo para tenerlo fijo en mí. Pero no está obligado, creo yo, porque no dice, pero es bíblico. Ok. Así que, como les digo a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar viendo mi video, el caché de Doña Gertrudis. Me encanta que lo estén mirando y que les guste. Gracias por su like, ajá, por su comentario. Felicidades, Doña Sonia. Mi nombre es Sonia, ajá. Felicidades, Doña Sonia, por su personaje. Diana, Diana, Marineli Solís, dice que felicidades por mi personaje. Por su más de mil, dice que ya está. Escribe ahí, mamá, en los videos. Bueno, saludos a Marineli Solís, que va a estar disponible, dice, y espero de que no sea última vez. Es que yo así soy pegada y Fabiola le puede contar. Espiritualmente, no tenga miedo a Fabiola. Sin ser cristiana, yo no salía de ella. Y no hago, no acostumbro a eso. No, no. No, no. Y no, no. 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 Bueno, pues, como les digo, agradecerles a cada uno de ustedes por dejarme entrar en sus hogares y ver ese video que eché a Doña Estrudis, así como, por fin, cocinó Doña Estrudis, les recomiendo ahí que pongan así, por fin, cocinó Doña Estrudis, y también, si quieren ver un testimonio de Doña Sol, testimonio de la señora Rue, hablando con Dios, ajá, hablando con Dios, y así sucesivamente, ajá, y si no, pues, las recetas de todo y cada uno de los videos de las recetas de comida, tengo un tapado de coco, que por cierto, ahora voy a hacer un pequeño tapado de coco, que no voy a llevar ni yuca, porque no tengo los ingredientes, y para dos personas se me hace mucha, mucha verdura y muy pesado, ajá, eso es para un familión, voy a hacer un, un, a ver si me alcanza el video, un pequeño tapado, porque así tengo el coco, y le queremos poner, aquí está, se le pone de este, se le pone de este, así que, ahorita no he desayunado, ya es tarde, está muy cerca, vamos a preparar un rico, delicioso cafecito, ya sabe que conmigo hacemos de todo, hacemos la comidita, hacemos la receta, le sacamos el desayuno, le sacamos trazo, la comidita, 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 así es que, como le digo, como le seguía diciendo, vamos a dar una pasadita a esta cosita, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, no me gusta que esté sucia, lo cocino, 니다, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, ¿están mirando?, pienso, si, si, . . . Ahora corazasi le xíga xíga xíja 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 Chico, chico, chico Chico, chico, chico Yo creo que lo voy a hacer en una Que bebé bonito No Solo donde ve mi suegra, ¿qué? Ok, ok, ok Pues sí, lo que pasa que doña Sonia Hablando de doña Sonia, mi chica Bendita doña Colocha A esto no le conozco el nombre, amigos y amigos Y lo veo así full de cabello Por el que así le he puesto Saludos doña Colocha Estamos grabando, chicas y chicas Saludos doña Sonia Porque no tiene lugar de ver un video Y le digo yo que tendrá lugar algún día Le digo yo que no le gusta al diablo Al diablo le gusta verla así Otareada, apurada Ah, cuando le pierdan el trabajo No trabajo porque uno tiene que desempeñar el horario Es José Ya vio pues Cómo se le sirve De trigger Al diablo le sirve Amiga Bigas Bigas Oh 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 solo donde ve mi suegra 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 Precioso, quedó precioso, preciosa. Vamos a guardar los simpáticos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos verla. Vamos a bajarla acá. Soy la general. ¿Pueden verme? ¿Pueden verme chico y chico? Chico y chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Miren mi traje. Dice que es esta manita. Dice. Con mis sándalos. ¿Ahora qué frente hago allí? Dice Dios de que. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Vamos a desayunar. Ya desayuné. Les cuento. Tienen este café para acompañarlos. Lo dejo ahí un rato. Un rato. Ajá. Para acompañarlos. Vamos a lavar tanto un ratito. Y gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Ya con mis freitos. Solo vamos a preparar entonces el. Para la sopa. Vamos a hacer un ratito de pescado con leche de coco. No hay tapado porque el tapado lleva otras cosas. Así. Vamos a hacer un ratito de pescado con leche de coco. Vamos a ponerle una papita. Vamos a ponerle una papita a este. No muchas andadorias a los dos. Ahora voy a ponerle una papita. Ok. Gracias. 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 Para mis amiguitos, bilingües, 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 bilingües. Bilingües. Vamos poner salary, two, two pieces, two pieces, two pieces, the salary. I love the salary. Oh, my God. Este es el inglés que yo les puedo enseñar. Only this English I teach you. Why? Why? This isn't the original one I'm learning in the university life. El que le gustó le pone like. Y el que no. 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 No, no. 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 No, no. No. papeles son ya niña esa la fue de yo 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 un corte día el anadro 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 vamos a lavar el chilato tambien tenemos cepazote si la otra le pasa aqui si la otra le pasa pero se ocupa igual sirve igual yo le llamo que es pasote esto no lo llevo pasando que es malo oh no esto es delicioso para los sapitas cascados miren que hermoso me salió yo le llamo pasote riquisimo puede ponerse en la sopa de pescado especial para eso sopa de res la mitad de esto le pongo la de res si es que no todo si es olla grande todo pero ahorita si como el pescado que es una libra y media creo porque me comi una unos ocho y fue como una asi asi le voy a poner le comi unos ocho de dos libras por ahi libre y media a esto le vamos a poner a la sopa de pescado florita que bonito no mas la hagas pero vale igual igual vale la de lo que es hermoso y 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 verdad 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 amigos y amigos bueno chicas chicas entonces le vamos a picar rapidito la cebollita esto para nuestro caldo de pescado con coco y esto lo vamos a no es necesario picarlo muy fino puede ser en slice en slices a su manera unas dos cebollitas y y así como vamos viendo vamos a incorporar los saquitos un a un 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 ¡Gracias! 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 ¡Partimos el... el la... el lago el green pepper Y ya está. 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 incorporado a los taquitos, 4 ajo y las cebollitas vamos a poner 2 laurel ok le ponemos un poquito de sazonador de cualquier clase de sazón o sal o sal sal con sabor vamos a friar este sazón delicioso, delicioso le incorporamos su azafrán con lo que agarra con 3 deditos le ponemos un consomé si no quiere no le ponga porque ve que el camarón le trae su sustancia verdad también a mi me gusta ponerle algunos y otros chiles secos aquí van 3 chiles secos también le incorporamos un poquito de bien puede ser achiote molido o paprika también le falta las verduras también le falta las verduras y 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 ya está. 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 y ya está.